¡No! 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 ¡Hola chicos! Soy el Doctor Caballo. ¿El Doctor Caballo? ¡Sí, sí, sí, sí! Estoy aquí, voy a hablar flojo. Estoy aquí porque el Doctor Oveja, creo que lo han descubierto, y me ha mandado a mí para que os explique un poco. Tengo la voz parecida al Doctor Oveja, porque, no sé, porque nos hemos criado juntos en un rancho en Massachusetts. Massachusetts, ¿sabéis que Massachusetts es el lugar del mundo con más estornudos? ¡Sí, señor! ¡Massachusetts! Bueno, os voy a hablar un poquito de las capas de la Tierra. Primero vamos a diferenciar entre dos cosas. Por un lado tenemos la geosfera. La geosfera, que es la parte de Tierra, la parte sólida, y por otro lado tenemos la hidrosfera, que es la parte, la hidrosfera, que es la parte que tiene agua. El agua se encuentra en los océanos, se encuentra en los mares, en los lagos, en los ríos, y en eso que se os olvidéis, y siempre que es, en las aguas subterráneas, que son esas aguas que hay por debajo, corriendo por manantiales, por afluentes, por un montón de sitios, ¿vale? ¿Qué más os cuento? ¿Qué más os cuento? ¿Qué más os cuento? Bien, vamos a hablar de lo que son las capas de la Tierra en sí. La capa que rodea toda la parte de fuera de la Tierra se llama la corteza, y es la más delgada de todas, pero aunque sea la más delgada no os creéis que es fina, que es muy, muy ancha. Y os voy a explicar una cosita. Esa corteza se divide en dos partes. Por un lado, la corteza oceánica, que coincide con la hidrosfera, que es donde está todo el agua, o sea que la corteza oceánica y la hidrosfera es más o menos lo mismo, y que tiene una anchura, una profundidad de entre 5 y 12 kilómetros, ¿vale? Entre 5 y 12 kilómetros, la corteza oceánica. Y luego está la corteza continental, que está ocupada en su gran mayoría por los continentes, y que tiene 80 kilómetros de ancho, y está hecha de rocas de todo tipo, rocas, ¿vale? Esa es la corteza, que es la que está fuera, la capa externa, ¿vale? La más externa. En el centro, la capa intermedia, se llama el manto, y el manto está dividido en dos partes. Tiene un manto superior y un manto inferior. El manto superior... Está formado, es sólido y está formado por las placas tectónicas. Esas placas tectónicas son las que cuando se chocan forman los terremotos, los tsunamis y todas esas cositas, ¿vale? Las placas tectónicas, ¿vale? Y luego está una corteza... Perdona, un manto que es el inferior, que es el que está debajo, que como ya empieza a coger gran temperatura la Tierra ahí, está... Se ha convertido casi en líquido las rocas, formando lo que se llama el magma, ¿vale? Magma. Magma mía. Vale. Se convierte en magma. Y la última capa, la que está justo, justo, justo en el centro de la Tierra, es el núcleo. El núcleo tiene dos partes. Tiene un núcleo externo, que es líquido, porque ahí hace muchísimo, muchísimo calor, las temperaturas son altísimas, y ahí es donde está toda la parte líquida, que son un montón, un montón, un montón de metales que se han... que se han... hecho líquidos y se han convertido en esa capa líquida que hay ahí, ¿vale? Y que sepáis que esa capa líquida es la responsable de que haya magnetismo en la Tierra, ¿vale? Bien. Y la última capa de todas, que es la capa interna, el núcleo interno, que está hecho con los metales más pesados del planeta, y es una gran bola de metal, de metal, de metales súper fuertes, que ni siquiera con el calor se derriten. Y ya está, chicos, este vídeo es muy cortito, porque esto el otro día me demostraste, y se enclase, bueno, a mí no, al profe Pablo, le demostrasteis que os lo sabíais súper, 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 súper bien, pero esto os va a servir de recaso, ¿vale? No os olvidéis que aquí tenéis un amigo, un caballo, y... y un profesor. O algo. ¡Iiiii! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!